Al otro lado de las vías estoy Tú no respondes Palermo, Hollywood Se hace de noche No sé si estoy despierto Ni cedo ayer me lo llevé de calle Parece un plan perfecto Ha vuelto a sonar bip, bip Me veo tan lejos y te echo de menos A muerte Te echo de menos Tan fuerte Al otro lado de las vías estoy El sol se esconde Palermo, Hollywood Siempre es de noche Domingo estoy desecho Querido Andrés Fito, Papo y Xavi Me estáis llenando el pecho Ha vuelto a sonar bip, bip Me veo tan lejos y te echo de menos La muerte Te echo de menos Tan fuerte Te echo de menos Tan fuerte La muerte Te echo de menos Tan fuerte Tan fuerte Por debajo Когда Te echo de menos Tan fuerte Tan fuerte Tan finalmente